No, si un caballero me dijo, porque ese tipo no es de nadie, ¿qué pasa? Si yo pasé, yo venía de la pega. Me vengo en bici y siempre salgo por el partido, yo estaba ahí hechadito, entonces eso... No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el geriátrico? ¿Y tú un geriátrico? ¿Jugro, abuelo? Sí, y te enojaste más encima. ¿Simón, te enojaste más encima? ¡Oye, quién te enojaste! ¿De dónde con chaleco, gris? Es que no tenía otro color, así que tenía que andar recién. El total hoy viene, la diversidad, ¿cierto? No tiene color, no tiene color. Ahí anda cuidando a la abuela. El que la monta, la molesta, no, pues. Yo creo que me cancelo. Entrucelo la abuelita, así que la voy a tener que... Yo estaba esperando que se recuperara un poco, que engordara para llevarla a esterilizar, pero la voy a tener que llevar a esterilizar esta semana. Porque esta abuela anda puro montando la alcance. ¡California! ¿Quién es en California? ¡Je, je, je! Luego les quería contar una muy buena noticia, pero muy muy buena. Muy buena noticia. Hay que tener la abuelita. ¡Je, moncito! ¡Le está saliendo pelito! ¡Miren! ¡Está todo con pelito! ¡Miren! ¡Qué cosa más linda! ¡Están saliendo pelitos! ¡Estoy feliz! Le faltan algunas partes, pero... ¡Está saliendo pelitos! ¡Mi abuelita! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué felicidad! ¡Muy bien! ¿Y qué hora hay que tomar el rojo de mi mamá? ¿Se tiene la otra? ¿Mi papá no tiene niña? Sí, a los 7 de la mañana. No se lo tomamos. 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 ¡Uy! ¡Un regalón! Sí, un jugo con ella. Cuando mi mamá caminaba... Mi mamá no paba problemas. Solamente había el primer lugar de gallo. Sí, la baño y yo a la bañada también. Sí, cuando la bañás y tú se te cayó también que está. No se lo tomamos. ¿Qué es lo que se hace esto? Tranquila, señora Joyner. Yo le quiero. Ay, qué bueno. Gracias. Vean. Reconozco un civil asustado cuanto lo quiero. No tiene que convencerle. Eso, ustedes me trajeron aquí. ¿Ese que ese soy yo? Simón. No me siento cómodo. Oye, Simón. Estoy asustado. Hola. Hola.